Simultáneamente a esta hora se adelanta también la audiencia de imputación de cargos en el hospital de San José del Guaviare en contra del presunto asesino de la pequeña Sharik. Debido a las lesiones que tiene el agresor, el juez se trasladó hasta ese centro asistencial. Schneider Rico está ya con los delitos que le imputarán al acusado. Vanessa y televidentes, buenas tardes. Mucha atención porque hace pocos minutos el juez promiscuo municipal de San José del Guaviare acaba de decretar como legal la captura en contra de Edison Díaz Sarmiento de 39 años de edad quien es señalado por las autoridades de ser el asesino de la pequeña Sharik Alejandra Huitrago de tan solo 10 años de edad. Hechos que ocurrieron en el municipio del retorno Guaviare. Como usted lo indicaba, hasta el hospital central de esta población, la capital del departamento de Guaviare, se desplazó el juez con todo lo que tiene que ver con el componente judicial para poder empezar a imputarle cargos. La fiscalía le quiere imputar cargos por los delitos de feminicidio y acceso carnal violento. A la habitación donde se recupera de las lesiones que le propinaron habitantes del retorno Guaviare, que intentaron lincharlo, se trasladó el juzgado promiscuo municipal de San José del Guaviare para adelantar la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos por el asesinato de la pequeña Sharik. Por el mecanismo del trauma, queremos descartar que no tenga una lesión interna, pero es un paciente consciente, orientado, que está con un diagnóstico de trauma craneoencefálico leve y politraumatismo. Es un paciente que ha evolucionado bien. El presunto asesino que aparece en este video junto a la pequeña de 10 años y que tenía varios antecedentes judiciales, entre ellos abuso sexual, habría confesado que se llevó a la niña. Los familiares de Sharik Buitrago pidieron la máxima condena para el agresor y que se apruebe la cadena perpetua para los crímenes contra los niños. Que la condena sea ejemplar y que esto le sirva a los congresistas, al país, para que aprueben la ley de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de los niños. Jorge Eliezer, tío de la niña, denunció que la casa abandonada donde la hallaron, dentro de una caneca, es un lugar donde se consume droga. La niña fue asesinada por un consumidor de droga en un expendedor de droga. La fiscalía presentó ante el juez las pruebas que relacionarían a Edison Díaz Sarmiento con el crimen y piden imputarle los cargos de feminicidio agravado y acceso carnal abusivo en menor de edad. La audiencia fue suspendida y se reanudará a las 2 de la tarde. Se está adelantando en la habitación donde está Edison Díaz Sarmiento recuperándose de las lesiones que le propinó la comunidad en el retorno guabeare porque se salvó de ser linchado. Uno de los tíos de esta menor habla de que la casa donde fue encontrada la niña es un sitio donde llegan personas a consumir drogas y hay expendio de estupefacientes. Por eso le pide a la policía de que haya una intervención directa en esta casa y otras aledañas que hay en el sector que también están abandonadas y están sitios, se están propinando o se están propiciando para que sean las personas que lleguen a consumir. Información desde la capital del Metas. Desde Rico Noticias Caracol.